¿Qué les ha parecido aquí nuestro Tony Torres? ¿Lo ha hecho bien, verdad? Nada más que por ese arte que tiene y lo buena gente que es, que yo lo sé. Nuestra compañera va a hacer la entrega de un pequeño empaño. Muchas gracias. Bueno, pues como nos ha cantado Tony a Brucena, es un pueblo situado en la falda norte, Esquena, Nevada, a unos 978 metros de altitud. Por los años 50, 70, 60, tenía una operación de unos 2.500 habitantes. Parte de esos habitantes emigraron y vinieron aquí a Tarras, algunos pues estaban por aquí. Aquellos abruceneros que llegan a Tarras sienten la necesidad de no romper ese círculo con sus raíces, con su tierra, con sus orígenes.